Hola, ¿cómo están? Buenos días, esperando que estén muy bien. Bueno, después de estos temas anteriores, vamos a continuar con este tema que se llama temperatura y energía térmica, ¿ok? Pasamos de medición del caudal, de este... el flujo de un fluido, etcétera, etcétera. Ahora vamos a pasar con otro tema importante, como es este, temperatura y energía térmica. ¿Ok? Entonces, hasta ahora en este curso, nos han interesado únicamente las causas y los efectos de los movimientos externos. Un bloque en reposo sobre una mesa se encuentra en equilibrio traslacional y rotacional con respecto a sus alrededores. Entonces, un estudio más a fondo del bloque revela, sin embargo, que tiene actividad interna y eso es lo que vamos a ver en esta... este... en esta clase. La figura que ustedes están viendo muestra un modelo sencillo de un sólido. Las moléculas individuales se encuentran unidas por medio de fuerzas elásticas análogas a los resortes de la figura. Estas moléculas oscilan con respecto a sus posiciones de equilibrio con frecuencia particular y amplitud A. Es la que ustedes están viendo por acá, déjenme poner el láser, ¿sale? Esta es su amplitud. De este modo, tanto la energía potencial como la cinética están asociadas con el movimiento molecular, puesto que la energía interna se relaciona con lo caliente o lo frío que está en un... que está en un cuerpo, ¿sale? Es decir, si un cuerpo está caliente, quiere decir que sus moléculas están calientes o... o perdón, o que todo se debe a su interior, ¿sale? Como lo... como lo acabo de decir, ¿sale? Esta energía interna siempre se va a relacionar con lo caliente o lo frío de un cuerpo. Esto con frecuencia lo vamos a llamar energía térmica. Es decir, la energía que tenga nuestro cuerpo internamente es la energía térmica. Entonces podemos ver aquí un ejemplo de cómo podemos relacionar a un cuerpo conforme a sus moléculas. Vamos a hacer un paréntesis con respecto a esto que les acabo de decir. Es decir, la energía interna o la energía térmica la podemos encontrar principalmente caliente en los dispositivos electrónicos. Entonces, los dispositivos electrónicos de su computadora, por ejemplo, o de su móvil en el que están viendo esta clase, generan grandes cantidades de energía térmica. Esta energía térmica o energía interna, que es la que acabamos de decir, puede dañar las partes electrónicas. Por eso existen elementos como los disipadores de calor, que son piezas de metal con aletas que pueden ayudar a extraer la energía térmica, la energía térmica residual antes de que esta dañe las partes electrónicas. ¿Sale? No sé si ustedes han abierto algún circuito de cualquier aparato o computadora y pueden ver estos disipadores de calor que son elementos metálicos, como este, este está acompañado de un ventilador, más aún va a disipar el calor. Sin embargo, los disipadores térmicos están hechos de metal, como yo le acabo de decir, el cual, por supuesto, conduce tanto la electricidad como la energía calorífica. Generalmente, las aletas, que son estas, de los disipadores térmicos, no están unidas directamente a las partes electrónicas que producen el calor, porque estas partes son muy sensibles a la corriente y a las descargas eléctricas. Ahora, empiezan a estar disponibles nuevos productos que son eléctricamente aislantes, pero que conducen muy bien el calor. Uno de estos productos se conoce como el GAP-PAT, y es este que están viendo ustedes aquí. Y se usa para rellenar las ranuras de aire entre las tarjetas de los circuitos de las computadoras y los disipadores térmicos o las cajas metálicas. El GAP-PAT está fabricado a base de un polímero de silicio integrado internamente, con aluminio, y es bastante flexible para ser aislado en el fondo de las superficies irregulares. Razón por la cual es tan prometedor para el enfriamiento de las tarjetas de circuitos de las computadoras. Existen otros elementos, como el Thermical Clut, que es una capa dieléctrica parecida al GAP-PAT, que tiene las mismas características. Entonces, bueno, esto lo hice como un paréntesis para que vean dónde surge la energía interna, principalmente calorífica, que es la que tienen todos los aparatos electrónicos. ¿Cómo disipamos esa energía interna calorífica? Con disipadores de calor, como los que acabamos de ver con estos, o con el GAP-PAT, que es un nuevo elemento que está surgiendo. Bueno, ese fue el paréntesis para que ustedes puedan ver de dónde surge la energía interna. O la energía térmica, que es lo que se los subrayé en este ejemplo. Entonces, la energía térmica, como lo dice aquí, representa la energía interna total de un objeto, es decir, la suma de sus energías moleculares, potencial y cinética. Cuando dos objetos con diferentes temperaturas se ponen en contacto, se transfieren energía de uno a otro. Por ejemplo, cuando se deja caer carbones calientes en un recipiente con agua, como se ve en esta figura, la energía térmica se transferirá de los carbones al agua hasta que el sistema alcance una condición estable llamada equilibrio térmico, hasta lograr esto. Si los tocamos, tanto el carbón como el agua, nos producen sensaciones similares y ya no hay transferencia de energía térmica. Tales cambios de estado de energía térmica no pueden explicarse satisfactoriamente en tan solo términos de mecánica clásica. Por lo tanto, los objetos deben de tener nuevas propiedades fundamentales que determinen si están en equilibrio térmico con otros objetos. Esta propiedad se llama temperatura. En nuestro ejemplo, que el que están viendo ustedes aquí, se dice que los carbones y el agua tienen la misma temperatura cuando la transferencia de energía entre ellos es igual a cero. Y por eso, se los recalco en esta... en esta... en este párrafo. Se dice que dos objetos se encuentran en equilibrio térmico si y sólo si tienen la misma temperatura. Entonces, ya lo vieron, aquí tenemos un trozo de carbón caliente. Imagínense qué sonido hace cuando lo metemos en agua fría. Después de un rato, estos dos intercambian la temperatura hasta entrar en equilibrio térmico. Mucho ojo, aquí no hay un factor como, por ejemplo, digamos que este recipiente está conectado a una estufa y metemos el carbón caliente. Entonces, aquí el equilibrio térmico puede ser que se logre o no se logre debido a la subida de temperatura del agua. Como no es así, podemos encontrar rápidamente un equilibrio térmico. Repito, la energía térmica representa la energía total de un objeto. Cuando ponemos dos objetos con diferentes temperaturas, tiende a hacerse a una transferencia de energía o transferencia de calor. Cuando esta transferencia de calor se vuelve cero, o mejor dicho, cuando ambos elementos que eran de diferentes temperaturas tienen la misma temperatura, se dice que los objetos se encuentran en equilibrio térmico y es cuando tienen la misma temperatura. ¿Ok? Bueno, vamos a poner otro ejemplo que tiene que ver con esto que les estoy diciendo. Entonces, una vez que se establece un medio para medir la temperatura, tenemos que usar una condición necesaria y suficiente para el equilibrio térmico. La transferencia de energía térmica se debe a tan solo la diferencia de temperatura. La transferencia de temperatura es que se define como el calor. Y se los pongo aquí. El calor se define como la transferencia de energía térmica debido a una diferencia de temperatura. Entonces, antes de pasar a la siguiente clase y de estudiar cómo se miden las temperaturas, debemos distinguir claramente la energía, perdón, claramente temperatura de energía térmica. Y es posible que dos objetos se encuentren en equilibrio térmico, es decir, igual temperatura, con diferente energía térmica. Por ejemplo, vamos a considerar una jarra de agua y una pequeña taza de agua, cada una a 90 grados centígrados. Aquí están frías, pero imagínense que es agua caliente, ¿no? Que por eso están sudando, que es un té de naranja. Entonces, si se mezclan, no habrá transferencia de energía por la energía térmica, porque la energía térmica es mucho mayor en la jarra debido a que tiene mucho mayor número de moléculas. Ahora bien, debemos recordar que la energía térmica representa la suma de las energías tanto potencial y cinética en todas las moléculas. Si vaciamos el agua de cada recipiente sobre dos bloques de hielo por separado, como vamos a mostrar en la figura, ahorita les pongo la figura, se fundirá el hielo donde se vació el volumen más grande. Déjenme ponerles el ejemplo de lo que les acabo de decir. Ahí está, ahora sí ya tenemos la imagen que es. Entonces, yo les decía que si ambas, tanto la jarra como la taza, tienen la misma temperatura, ahora, ¿qué pasaría si vaciamos el agua de cada recipiente sobre dos bloques de hielo por separado? ¿Cómo se ve en la figura? Se fundirá más hielo donde se vació el volumen más grande, lo que indica que tenía más energía térmica. ¿Ok? Entonces, ya vieron la diferencia, los nuevos conceptos aprendidos, acuérdense, puntos clave, calor, equilibrio térmico, energía térmica y, bueno, y temperatura, obviamente. ¿Sale? Que es la medición. Y estos son los temas que vamos a aprender en esta clase, la próxima clase vamos a aprender sobre la medición de la temperatura. Si tienen cualquier duda, perdón, comentario o sugerencia, por favor, escríbanme. Ya saben que estoy para servirles. Que estén muy bien y que tengan un excelente día. Adiós. 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 Adiós.